Arbitrariamente vuelven y me expulsan el día de ayer de la universidad, faltando dos semanas para terminar mis prácticas académicas y obtener mi título profesional. En un acto completamente injusto, inmoral, arbitrario, que no me ha dejado de otra más que estar aquí bloqueándole las prácticas a mis compañeros para encontrar una solución, ya que ni el Ministerio de Educación, ni la Alcaldía de Barranquilla, ni nadie ha podido hacer nada. Son más de 80 millones de pesos, más de 5 años de tiempo invertido, que nadie me los va a devolver en mis sueños, el sueño de mis papás. Y si yo no me paro aquí, y si yo no hago esto, nadie me va a ayudar, nadie me va a graduar. Todo por la culpa de la señora Karen Parejo y Juan José Costa, que se creen los dueños del mundo. Pero yo les voy a demostrar que no son los dueños del mundo, ni los dueños de los sueños de las personas, ni de la plata de nadie. Y aquí me voy a quedar. El joven vallenato Samuel David Arredondo Galexo es estudiante del programa de odontología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se encadenó ayer en los predios de la institución, tras enterarse que fue expulsado porque, según sus directivos, promovía alteraciones del orden público cuando denunció públicamente irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la compra de instrumentos odontológicos. Mi nieto se atreve a denunciar por las redes de él, por su celular, todo lo que estaba aconteciendo porque eso era un hecho que venían los estudiantes protestando desde la universidad por ciertas supuestas irregularidades que ellos estaban notando en su programa de odontología. Entonces, el único que se atrevió a denunciar fue mi nieto. De ahí se origina todo este problema que nos está afectando mucho a nivel familiar y el pelado está supremamente preocupado, nervioso, no tiene, no encuentra ya escapatoria y por eso se atrevió también ayer, que tuvo mucho valor en hacerlo, de irse a encadenar allá a la universidad. Él publicó de ciertas cuestiones que a nivel directivo estaban sucediendo. Yo no recuerdo bien las cosas, todo eso aparece en las redes porque en el Instagram de él eso lo tiene grabado y está público. Pero a raíz de este problema, él le interpone una tutela, la tutela se gana y después a la tutela no le paran bola, a él lo expulsan de la universidad, vuelve por el intermedio de un juzgado de ahí de Valledupar, lo vuelven a reintegrar para que haga el ruralito porque ya lo que le falta prácticamente ya nada más son dos semanas para salir. Un estudiante que fue buen estudiante, un muchacho que sus estudios fueron en colegios, el colombo inglés, gimnasio del norte, la universidad metropolitana, de donde sus padres son egresados, porque el papá de él también es odontólogo, la mamá es bacterióloga de la metropolitana. Entonces, a raíz de eso, muchas personas lo han, hemos sentido mucho apoyo, pero nos preocupa que no sabemos dónde va a parar esta situación. A quienes nos están escuchando, que Samuel, yo he hablado con él y me dice, mamá, yo lo único que quiero es que esto no se siga pasando, esto está pasando hace años y yo me atrevía a levantar una protesta para que no se siga jugando con los estudiantes. Hay mucho sacrificio de los padres para ser un profesional, una odontología no vale un peso, eso vale el billete. Y pedirle a la metropolitana una universidad que cuando el doctor Graviel, eso era un lujo de universidad, eso era una universidad que todo el mundo la quería. Entonces, tampoco podemos permitir que la universidad se desborone, él no tiene nada en contra de la universidad, él defiende su universidad. De lo que no está él de acuerdo es la manera en que hay cosas que se están dando dentro de la universidad, que yo en el trasfondo quizás ni sé muy bien explicarlas, pero que deben investigarlas y que no haya más traba. Para él lo único que necesita es que lo gradúen. Ahora le dijeron que tenía que hacer hace días una tesis él solito diferente. Entonces, con esa tesis diferente o él solo, ahí le van a poner miles de trabas, quizás después de haber sido una tesis que a todo el grupo se la aprobaron y lo sacaron a él. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!